Más de una veintena de bomberos con cinco vehículos trabajan en la extinción de un incendio originado en un bazar chino en la zona comercial de Atalayas, en Murcia. Según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, el fuego se ha originado por causas que aún se desconocen en el bazar Hiperasia, en Atalayas, y ha provocado una gran comuna de humo visible en toda la ciudad que ha hecho que el teléfono 112 recibiese más de medio centenar de llamadas alertando de lo sucedido.